El distrito alista una reingeniería en Transmilenio. SEME conoció que la idea es reducir el número de rutas y aumentar los transbordos para optimizar el servicio. El año entrante vamos a hacer un cambio grande de operación, de manera que funcione efectivamente integrada toda la red troncalizonal de Bogotá. Se busca evitar los tumultos en las puertas durante las horas pico, donde los ciudadanos se agolpan a esperar en una sola puerta diferentes rutas. Actualmente en cada puerta de una estación de Transmilenio paran aproximadamente seis rutas. Lo ideal sería que parara una, pero eso es lo ideal, ¿cierto? Necesitamos tener por lo menos dos y que se intercalaran. La administración, si va a simplificar rutas, tiene que intervenir las estaciones. Hasta el momento se han revisado 250 rutas. Se adelantan estudios para saber cómo viajan los bogotanos para hacer los ajustes. Necesita, por supuesto, bastante información, bastante comunicación para que estas soluciones tengan eficacia. Con la reingeniería, la administración espera mejorar la calidad y la pertinencia de las rutas en el transporte masivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!